A partir de este momento, la diversidad de las actividades deportivas tienen su lugar en un solo programa. Pelotas, agua, raquetas, trevejos, palos, motores, paletas, velocidad, altura, potencia, precisión, mente, cuerpo y espíritu. En dos horas de pura información. Al aire, a todo juego. A partir de este momento, la diversidad de las actividades deportivas tienen su lugar en un solo programa. La diversidad de la alternativa de FM en las colonias unidas es para todo el departamento de Itapúa y parte de Cazapá también. Bueno, se está cumpliendo una nueva fecha del campeonato. Evidentemente, vamos a hablar bastante del clásico, lo que ha acontecido con relación al fútbol. La victoria de Cerro, que prácticamente lo liquida a su clásico rival. Acaba de ganar Libertad, como escuchábamos en el trabajo de los compañeros del fútbol 11-20. Ganó bien Libertad por tres goles contra uno al representativo del Sol de América. Libertad pasa a ser el segundo en la tabla de colocaciones a seis puntos del líder Cerro Porteño. Y esto genera alguna esperanza para los liberteños porque recordemos que Libertad y Cerro todavía se van a enfrentar por el camino. Pero vamos a ir analizando partido por partido. Por supuesto, todo lo que ha sucedido. El placer de saludarnos a Cachi Méndez. ¿Qué tal, Cachi? ¿Cómo te vas? Muy buenas noches. Buenas noches, Salvador. Un saludo para vos, para todos los compañeros. Por supuesto, también a la gran audiencia, a la deportiva y a todo juego. Sí, ganó nomás el Cerro Porteño. Ganó bien. No hay nada que cuestionar. Desde el minuto cinco en adelante fue ampliamente superior al cuadro de Olimpia. Vos veías la rapidez, la dinámica de los jugadores del Cerro Porteño en medio campo, por sobre todo. La velocidad también en la zona defensiva. Ni qué decirle para el desdoble, para llegar al ataque. Y realmente creo que es una de las pocas veces que no hay absolutamente nada que discutir en la victoria de uno de los dos equipos en el clásico, Cachi. Totalmente. Un Cerro Porteño que al comienzo hizo partido similar que es contra Guaraní Salvador, dándole la pelota por lo menos un rato a su tradicional rival, pero analizando fríamente. Imagínate el partido táctico que lo ganó Francisco Arce, ya con el buen momento que está pasando Cerro Porteño en el remicio del campeonato. Y no es casualidad que haya ganado su noveno partido de manera consecutiva. Y me parece que este, el partido del clásico justamente, la jornada de ayer, sacando lo que fue aquel partido contra Libertad y contra Guaraní. Y la remontada contra Guaireña. Me parece que lo de ayer fue la mejor expresión futbolística en este torneo apertura de Cerro Porteño. Muy sólido en la parte de atrás con Juan Patiño y con Alexis Duarte. Realmente una gratísima revelación. Recordará Salvador que hablábamos previo a lo que iba a ser el reinicio del campeonato. Con la dupla joven del Valle Duarte. Y parecía una incógnita. Sin embargo, Cerro lo ganó. Y a partir de ahí se consolidó una dupla central que realmente era mucha seguridad. Y ayer, con todo respeto, ¿no? Popi Muñoz fue un espectador de lujo, salvo aquella jugada del segundo tiempo en el cual casi Claudio aquí no lo convierte en contra. Pero eso también, fruto de lo que fue el trabajo defensivo de Cerro Porteño. Y ni qué decir, por los costados, si bien no se vio esta vez una producción muy buena por parte de Enzo Jiménez, me parece que ayer en línea general de Cerro fue bastante superior a su tradicional rival. Y me parece que por las jugadas generadas en el primer tiempo, principalmente por los dos que tuvo Pachi Carrizo, también Claudio aquí no podía haber terminado en un 4-0 sacando también lo que fue ese penal errado por Churín. Claro, un penal que sí puede discutirse, evidentemente para mí por lo menos no fue penal. El árbitro de Veracuino no necesitó ni recurrir al VAR, él estaba convencido, bueno, cobró, sancionó, lo malogró Churín, nadie puede decirte que ese penal favoreció a Cerro Porteño, porque igual al no convertirlo y después ser más efectivo de vuelta en el partido, han hecho de que Cerro Porteño termine ganando, reitero, para mí por lo menos con absoluta justicia. Concuerdo contigo que ha sido la mejor exposición futbolística de Cerro Porteño en lo que va a la apertura, al menos de los partidos que me tocó ver, realmente ayer vos veías que sacabas sus ganas por todos lados. Cerro jugaba a una velocidad, a un ritmo, al cual Olimpia nunca pudo acceder. Realmente la lentitud de Olimpia y hasta algunos jugadores que parecían no tener ganas, bueno, así quedaban porque los de Cerro realmente se pasaron en materia de dinámica, en materia de marca, en materia de recuperación y de movimiento. Y reitero, para mí por lo menos el resultado, la victoria de Cerro termina siendo absolutamente justa y habrá que ver ahora qué pasa en el resto del campeonato, ¿no? Porque al ganar Libertad el día de hoy queda esa incógnita, los seis puntos de diferencia y con un partido pendiente todavía entre Cerro Porteño y Libertad, pero un poco más adelante, Cache. Un poco más adelante, que se va a dar dentro de dos fechas, dentro de un par de fechas. Es fecha, mejor dicho, porque Cerro ahora va a estar visitando a General Díaz en Luque, luego juega de local ante el conjunto de Nacional, y el camino que tiene Libertad es realmente también muy difícil para los demás equipos. A ver, el sábado juega ante Guaireña, luego juega ante General Díaz, en veremos la Copa Libertadores contra Boca, si es que Boca accede para jugar por todos los casos que han llegado justamente a Salvador. Tiene semana de Copa y entre semana de Copa juega contra Cerro Porteño. Entonces, eso me parece que es también un punto muy importante para este compromiso si es que Cerro Porteño y Libertad continúan con esta cantidad de puntos o si definitivamente Cerro Porteño se corta solo. Claro, claro, ese es un problema también que está teniendo Boca. Hoy 19 casos positivos en el plantel SNI, de cara justamente al retorno de la Copa Libertadores que estaba previsto para el 15 de septiembre con el partido Olimpia-Santos, por ejemplo, ese día martes. Pero ahora se genera toda esta duda porque recién estaba escuchando y leyendo también en medios argentinos que ellos están hablando de que con todo esto que está sucediendo en la Argentina ya no hay una seguridad de que el campeonato se va a reanudar como estaban previendo. Hay muchísimas dudas en Argentina con relación al fútbol y bueno, mientras igual Boca y los otros equipos, pero se están preparando para el retorno de la competencia continental. Hay voces de protesta también, gente de Uruguay que no quiere que se reanude todavía esto. Por Uruguay están mejor las cosas que por otros lados, pero hay un temor generalizado de que los planteles de otros países terminen siendo perjudiciales para la sociedad uruguaya. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Lo cierto es que hasta lo más prudente sería posponer ese partido y ¿sabes qué? Y estoy de acuerdo contigo. Hasta creo que a Libertad le va a convenir mucho más posponer que no se juegue en la fecha programada del partido Libertad contra Boca por los Libertadores porque ahí va a tener un espacio de tiempo un poquito más interesante porque Libertad tampoco puede darse el lujo de poner un equipo B en la Copa Libertadores y más todavía contra Boca, sea cual sea la situación médica o de salud de los boquenses, pero va a tener una semana con tres partidos y en dos semanas va a estar jugando prácticamente cinco partidos. No es lo más conveniente físicamente para un plantel de gente grande como Libertad. Ya hemos dicho esto varias veces, un plantel de gente grande no está ni en qué fallo de ellos para jugar cinco o seis partidos consecutivos, pero vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que Libertad está en la lucha al ganar el día de hoy. Ya vamos a repasar un poquito más adelante también el trabajo de los compañeros del fútbol 11-20 pero Libertad sigue en la lucha y parecería ser ahora sí que es un mano a mano entre Cerro Porteño y Libertad porque Olimpia, si no es cierto, está a un punto nomás por entrar a Libertad. Para que Olimpia supera Cerro, Cerro tiene que perder tres partidos, tres de cinco y Olimpia ganar todo su compromiso. A no ser que pierda dos, empate uno, Cerro Porteño y Olimpia gane todo su partido y se vayan a un partido extra. Pero eso podría permitirle a Libertad, por ejemplo, terminar saliéndole campeón a Cerro y Olimpia. Pero hay todavía algo por cortar, pero repito, a mí por lo menos me parece que es un mano a mano. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero me parece que es un mano a mano entre Cerro Porteño y Libertad. Me parece que sí, me parece que sí. Por lo menos por lo que se ve futbolísticamente, ¿no? Y esto le llega a Olimpia, que pasó factura y volviendo a lo que fue el clásico de ayer, Salvador, jugadores como Derlis González que no estaban al 100%, el propio Néstor Camacho que tampoco estaba al 100% y un propio Santa Cruz que fue marcado por uno experimentado y uno que parece que está hace bastante tiempo como de Pulpito Duarte. Y finalmente pasó lo que venían charlando también ustedes con el licenciado, también me tocó hablar con el licenciado, el tema del plantel corto que tiene Olinte y que lo está pasando factura. Me parece que también por ese lado, si bien podrán decirlo oyentes, no, por eso nomás ganó Cerro. No, me parece que ayer Cerro estuvo mucho más lúcido, mucho más atento en cada jugada y es por eso que ayer fue un justísimo ganador. Pero por lo que se viene Olimpia, que va a hacer su partido también por Copa Libertadores, dentro de dos semanas tiene que viajar a Sao Paulo contra Santos. Si bien Santos tampoco es un mega equipo, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar a nuestros equipos paraguayos, que si bien es cierto, Olimpia, Libertad y Guaraní estaban en un buen ritmo antes del parate, ahora el que está por lo menos sacando un poco más de ventaja en el nivel fútbol político, por lo menos en victorias, es Libertad y la verdad. Sí, y habrá que ver, habrá que ver qué pasa. Pero para mí este momento del seroporteño, estos nueve triunfos consecutivos, esta mancomunión de jugadores jóvenes con algunos que otros experimentados es un gran mérito de chiquiarse, porque arriesgarse, chiqui, a mantenerlo, a Alexis Duarte como titular, darle toda la confianza a Alberto Espínola y a Enzo Jiménez por el tándem derecho, toda la confianza ahora de vuelta para Claudio Aquino y después la dupla de volantes centrales que se consolidó como la titular entre el pica Lucena y Matías Villasanti, creo que es un gran mérito de chiqui. Uno, el equipo de Cerro, desde que retornó el fútbol, prácticamente lo sabe de memoria, de repente algún otro cambio por alguna necesidad extrema, por alguna suspensión, si no está el Pachi, está Ruiz, si no está, de repente, no sé, cuando no tuvo el pica, bueno, ahí sí tuvo su ingreso para lado, pero Cerro tiene un equipo ahora de memoria en contrapartida Olimpia para cada partido es un mar de dudas y creo que por ahí pasa también esta manera muy sólida de haber ganado Cerro Porteño el clásico del día de ayer. Vamos a repasar lo que representó justamente el trabajo del equipo de la deportiva con fútbol 11-20, la gran victoria de Cerro Porteño, el 2-0, ayer sobre su clásico rival Olimpia y ahora, bueno, con esto Cerro lo supera, de vuelta a la estadística a nivel local, materia de triunfos a Olimpia y le saca 7 puntos de diferencia. Escuchemos los goles en el trabajo de los compañeros y también, por supuesto, lo que decían dos entrenadores, Francisco, Javier Arzo Rolón y Daniel Garnero, al terminar la jornada. En el trabajo, en la compilación de Carlitos Reyes. A todo juego por La Deportiva. Atención se mete, corre con peligro, Carrizo, correcto, el árbitro no me falta, recupera Churín, se mete Churín, remata el arco, holazo, holazo, holazo. ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡Cerro, Cerro, Ciclo! ¡Gol, Churín, gol, Churín, gol! ¡Le hace la réplica a Aguilar! ¡Que este se fue hace rato cuando malogó el penal! ¡Aquí define, para mí, error del portero! ¡Para mí, complicidad! ¡Pero qué le importa a la gente de Cerro! ¡Qué le importa al goleador del ciclón! ¡Destacábamos en la previa! ¡Que es el jugador diferente! ¡El hombre importante referente arriba del conjunto de Cerro! ¡Del club más popular de este país! ¡Mérito total de Carrizo! ¡Recupera error de Torres! ¡Y el derechazo al palo de Aguilar que se confía para mí! ¡Y se le mete adentro! ¡Atención! ¡Cada gol forma parte de la historia en Superclásico! ¡Cerro, querido! ¡Ya sos campeón! ¡Cerro es campeón con esto! ¡Me animo a decirmejuego! ¡Cerro Porteño 1! ¡Olimpia 0! ¡Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón! ¡Que defiende los colores a su lugar! ¡La deportiva! ¡Así lo vio Javier Eduardo Martínez Candia! Y un gol que es producto de la superioridad de Cerro. Decíamos que era mucho mejor Cerro Porteño que Olimpia y lo consigue a través de la buena jugada del Pachi Carrizo que termina... Parecía que perdía la pelota, sin embargo el rebote le queda a Churín que no lo duda saca un fusil con su pierna derecha, un latigazo al primer palo. Dio la sensación, sí, de que pudo haber hecho algo más Aguilar. Sin embargo la pelota termina tocándola, se mete arriba. Golazo de Cerro Porteño para abrir el marcador y se pone arriba 1-0. A todo juego por La Deportiva. La contra para cero, atención, tiene el segundo, corre Ruiz, 2 contra 1, 2 contra 1, está el segundo, gritarlo, 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 está el segundo, está el segundo, tira a gol. Gol de Cerro Porteño, Cerro, 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 la contra estupenda, mano a mano con el fuego Aguilar, define y se mete con todo el pica Lucena. Puede ser que esté loco, pero así como en Madrid, en aquella final, solo contra el portero, solamente que aquella vez en ese Boca River, fue el con blanco, aquí 2 contra 1, se mete con pelota y todo. Cerro Porteño y Cerro Porteño, cada vez más cerca del título, de la mano de Francisco Arce, no solamente porque su equipo juega y gana, sino porque le potenció a nombres que estaban perdidos en su momento. Cerro Porteño gana y se pasea futbolísticamente frente a la Olimpia de Garnero. Atención, baliza táctica de Chiqui, Cerro Porteño campeón, Cerro Porteño 2, Olimpia 0. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colosos. La deportiva. Javier Martínez. Hay una contra letal, decía el profe Berugo, es la última para Olimpia. Fueron todos y fueron todos y quedó muy mal parado, lógicamente, Olimpia, expuesto a un contragolpe, quedaron dos jugadores del Cerro Porteño con todo el campo por recorrer por delante, con velocidad, con frescura, Ruiz recién ingresado, manejó muy bien la contra, se la dio en el momento justo a Cardoso Lucena, que acompañó muy bien hasta el final, con el arco libre no tuvo más que empujarla, con su pierna izquierda, mandarla al fondo de la red y asegurar esta gran victoria del Cerro Porteño, que ya lo gana por 2 a 0. ¡Es de Rugalmeida! Y acá no hay duda, o sea, todo el partido fue mejor Cerro, desde el comienzo, y el resultado es más que justo. La verdad, muy desorganizado Olimpia en los últimos minutos, está bien que vayan a buscar la posibilidad de un empate, pero no puede ser que los 10 estén metidos dentro del área, no haya quedado nadie al rebote, y corrió 60 metros, 50 metros más o menos, dos jugadores de Cerro, solo frente al arquero de Olimpia, que no pudo hacer nada. Es justo el resultado, no hay nada que decir. Y aparte, me emociona el relato de Jotita. ¡Qué corazón, con qué ganas, con qué los colores de Cerro Porteño! Arrancamos la conferencia de prensa del técnico de Olimpia, Daniel Garnero, profesor, sus sensaciones, su impresión de lo que dejó este encuentro ante Cerro Porteño en primer lugar. Y un partido que lamentablemente no pudimos ni supimos dominarlo, controlarlo. En el primer tiempo hubo un momento que sí logramos, pero no tuvimos esa precisión o ese cambio de ritmo como para poder acelerar y terminar generando más peligro al rival. Después, bueno, se desvirtúa un poco ya con la expulsión y el gol. Obviamente que se nos hizo muy cuesta arriba y ya que nos costó de entrada, no fuimos lo claro suficiente como para poder inquietar al rival. Pedro Torres, Insbrandt, de Radio Universo 970 AM. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Su equipo venía mostrando en partidos anteriores una idea. ¿Por qué no se vio ese mismo juego? Tuvieron pocas situaciones a favor. Su equipo fue intenso, pero careció de efectividad. Exactamente lo que te decía, lo que me pareció a mí también, que en el primer tiempo llegábamos a lugares, a tres cuartos de cancha, en situaciones de dominio, pero ahí nos faltó una explosión, un cambio de ritmo, una aceleración para poder intentar generar alguna situación más riesgosa de juego. Y eso, lamentablemente, nos costó gran parte del primer tiempo. Mario Méndez Alfonso, Tapiracuay Deportivo. ¿A qué le atribuye el bajo rendimiento de Olimpia, que ha perdido puntos vitales en los últimos juegos y a raíz de lo cual se va alejando del título? Bueno, son momentos. Hay momentos que tenés el dominio, el control, y hoy nos está tocando no poder sostenerlo. Y obviamente que a nivel puntos el rival se alejó mucho, pero quedan quince en juego todavía. Nosotros somos un equipo que obviamente vamos a dar batalla hasta el final. Ernesto Jiménez, Radio Primero de Marzo, 780 AM Deporte Total. ¿Qué buscó con el ingreso de Tabaré Viudés y si le preocupan los errores defensivos en partidos importantes de su equipo? Y contaba, ya que nos estaba costando quizás asociar un poco de juego, buscamos también una terminación más rápida. Lamentablemente no salió como lo pensaba, ya que nos estaba costando asociar. Pensé que estaba con los remates de afuera o con su explosión podía llegar a hacerle daño a la defensa rival. ¿Y cuál fue la otra parte de la pregunta? Le repito. Vamos a ver. Se va alejando del título. Sí, y a raíz de lo cual se va alejando del título en cuanto a los puntos vitales que ha perdido en esta red. Obviamente que se amplió la diferencia con el puntero. Víctor Villalba, Radio Monumental, 1080 AM Fútbol a lo Grande. ¿Cómo califica lo de Viudés? El hecho de haber dejado al equipo con 10 hombres a pocos minutos de su ingreso. No, obviamente que fue una disputa de pelota. No me pareció que haya sido así. No vi las imágenes. Igualmente la amonestación también fue una jugada... Yo veo que en ese sentido nosotros recibimos muchas más tarjetas amarillas durante este torneo que en gran parte de los otros torneos. Pero bueno, son cosas del juego. Obviamente que Tava seguramente no habrá querido dejar al equipo con uno menos, sin duda. Ángel Benítez, Radio Cáritas, 680 AM. ¿Cuál es la virtud o qué le da Jorge Rojas para ser titular en Olímpia? Jorge nos da explosión, nos da desequilibrio. Es un jugador que en el mano a mano es interesante y genera muchas situaciones acoplándose a un funcionamiento con el resto de sus compañeros.